La ópera y el ballet se combinaron para crear una velada única que hechizó al público porteño que se dio cita en el Teatro Ángela Peralta. El espectáculo de Primer Mundo estuvo a cargo de cuatro grupos artísticos profesionales, la Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Enrique Patrón de Rueda, la compañía Ballet Clásico de Sinaloa, el coro Guillermo Sarabia y el coro infantil Ángela Peralta. Los artistas dieron muestra de su talento con un espectáculo único en México. Dirigidos por el maestro Enrique Patrón de Rueda y Guillermo Carrillo, los artistas presentaron piezas como Vals de Julieta, Questa Oqueya Rigoletto, Sweet Don Quijote, Casta Diva, Carmen, entre otras. Amor, pasión, música, danza y ópera fueron la mezcla especial que logró que la noche brillara por sí sola. Al finalizar la gala ópera y ballet, el público reconoció a los artistas con una merecida ovación. Con imágenes y edición de Saulo Aiza.